Bienvenidos a NotiModa, moda y belleza alrededor del mundo. Hola, hoy en noticias de moda y belleza tenemos La reina Isabel es la última celebrity en decir no a las pieles. Ahora que el mundo de la moda se preocupa cada vez más por adherirse a prácticas éticas y sostenibles, no son pocas las grandes firmas que, como Gucci, Michael Kors y Jimmy Choo, han renunciado al uso de pieles, la última gran institución de la lista, nada menos que su majestad, la reina Isabel II de Inglaterra. También de Vogue.es, así es la última iniciativa de Gucci para fomentar la diversidad en sus equipos. El 24 de octubre, 50 estudiantes de 10 escuelas internacionales de moda se reunieron en el Palazzo Taberna de Roma para la ceremonia de entrega de premios de Multicultural Design Fellowship Program de Gucci. Cada escuela seleccionó a 5 estudiantes que estuvieron en Italia de viaje durante 3 días, acompañado de los correspondientes representantes, para visitar los talleres de Gucci en Florencia y los estudios de diseño en Roma. Y en una última noticia de Vogue.es, Macaul Colkin está detrás de los calcetines más divertidos de la Navidad. La Navidad llega solamente con dos momentos. Uno es cuando lo dice Mariah Carey y otro es cuando empezamos a ver en bucle, desde hace 20 años, la película de Solo en Casa de Macaul Colkin. Una de las que, como Papa Noel, puede jactarse de traer consigo la decoración del árbol, los regalos y las cenas en familia. Por este motivo, el actor norteamericano ha sido elegido por la firma Happy Socks para la loca y divertida campaña y colaboración que han lanzado de cara a estas fechas tan señaladas. Tenemos de quien y que punto com, esta es la marca de moda más popular del momento. Hace unos meses, el afamado diseñador Vigera Block anunció que de cierta manera se retiraría de la moda debido a las complicaciones de salud que está sufriendo. Durante el show de su firma Off-White para la colección Primavera-Verano 2020, tuvo que sentarse y presentarlo en Chicago en vez de París. Sin embargo, los asistentes respondieron gratamente al estilo streetwear y millennial que tanto le caracteriza. Su estilo es lo que hace que sus seguidores se mantengan tan fieles a la marca. Asimismo, lo hace más lucrativa. Las estadísticas del tercer trimestre financiero muestran que Off-White es una de las marcas más populares del mundo. Leemos de Manufactura.mx, sector de la moda apuesta por realidad aumentada. La realidad aumentada es una tendencia que está creciendo rápidamente en el mundo tecnológico. Y las grandes empresas de moda están haciendo todo lo posible para que sus consumidores prueben experiencias diferentes para que al momento de comprar todo sea más fácil y rápido. Empresas como Zara, Adidas y Nike se están subiendo a esta ola. Pues basta tan solo con el uso de la cámara del smartphone para que el cliente pueda ver cómo lucirá un vestido o unos sneakers. Tenemos de lanación.com.ar moda. Personalizar tus prendas. La tendencia que llegó para quedarse. Sin duda la relación que tenemos con la ropa se trata de una conexión muy especial. Desde el look que sentimos que tiene el poder de compartir quiénes somos hasta aquel ítem que posee un lugar único y que nos acompañó en momentos claves de nuestra vida. Es en ese recorrido que tenemos junto a nuestro guardarropa que la posibilidad de darle un toque especial siempre estuvo presente. Agregarle un detalle que lo diferencie, renovarlo con accesorios o directamente convertirlo en una prenda nueva y darle una segunda vida. Nadie mejor que Levi's puede comprender esa historia y la relación que tenemos con nuestro ropero. Y sobre todo el valor de apropiar ese ítem, transformarlo o la búsqueda de convertirlo en algo 100% nuestro. Por eso es que homenajeando esa conexión la marca presenta Levi's Taylor Shop un espacio en donde los amantes de la moda tienen el potencial de poner su creatividad a prueba. De MujerHoy.com tenemos Black Friday 2019 Los 10 caprichos de moda que queremos comprar en oferta. El viernes 29 de noviembre se celebra el Black Friday El día que esperamos encontrar mejores ofertas que en las propias rebajas. Nuestras firmas favoritas de tecnología, belleza, decoración y por supuesto moda están ya bajo nuestro radar y para estar preparadas nosotros ya hemos hecho nuestro wish list con la ropa más especial, las prendas edición limitada y todos esos caprichos fashionistas que nos queremos dar este año. Y si es con buen descuento, mejor que mejor. De ABC.es Los 7 consejos de belleza que todo hombre debería conocer Aunque nos gusta pensar que lo importante es el interior de las prendas la primera impresión se basa en el aspecto exterior así que si quieres causar una buena sensación a diario toma nota de esos consejos que nos ofrecen los expertos sencillos pero eficaces. Cuida la piel de tu rostro cada mañana y cada noche limpia el rostro y equilibra la piel con un tónico después del afeitado no descuides el contorno de los ojos lavar el pelo a diario o en días alternos si es un pelo graso y si se practica deporte debería hacerse a diario hidratarse con un acondicionador entre otros consejos El secreto de belleza mejor guardado de Jennifer Aniston He probado el microneedling Un experto facial de Nueva York me explicó la técnica hace un par de meses permite que los serums o cualquier crema que utilices penetren bien en la piel dijo Jennifer Aniston durante una entrevista con la revista People cuando se le preguntó sobre tratamientos de belleza de elheraldo.co los costureros de las FARC que ahora incursionan en la moda en los espacios territoriales de Pondores en la Guajira y Tierra Grata en Cesar 19 excombatientes pasaron de fabricar uniformes y equipos de campaña en la selva al diseño y confección de prendas para practicar senderismo camino a su reincorporación y ahora pasamos a un grupo de noticias de Fashion Network.com Versace fusiona sus desfiles masculinos y femeninos La casa italiana de moda Versace ha anunciado sus planes de fusionar sus shows de menswear y womenswear en un show mixto a partir del próximo año La exhibición conjunta será la primera vez que Versace presente colecciones completas de ropa masculina y femenina en la misma pasarela aunque Versace ha incluido ocasionalmente looks de womenswear en shows de menswear y viceversa En la misma página E-Fashion Day anuncia su primera edición en Colombia La Cámara Colombiana de Comercio Electrónico en asociación con el E-Commerce Institute presentan en Colombia la primera edición del E-Fashion Day La jornada ejecutiva de capacitación sobre el comercio y la industria de la moda en medios virtuales tendrá lugar el próximo 21 de noviembre en el centro de eventos El Tesoro en la ciudad de Medellín Continuando con la misma web L'Oreal Argentina apunta a triplicar sus ventas mensuales durante el Cyber Monday Fiel a su estrategia de convertirse en el líder del E-Commerce en el segmento de belleza L'Oreal planea triplicar sus ventas mensuales en Argentina durante la nueva edición del Cyber Monday que se desarrolla en dicho país del 4 al 6 de noviembre También de Fashion Network la rentabilidad de Steel Lauder cae debido a las protestas en Hong Kong El grupo de belleza Steel Lauder ha alertado el día jueves que un conjunto de riesgos geopolíticos y económicos incluidas las manifestaciones pro-democracia en Hong Kong el Brexit y la ralentización del crecimiento en China las traerían sus ganancias para el año en curso La advertencia no fue bien recibida en Wall Street donde el valor de la acción cayó más de 4% en las primeras operaciones Tenemos de la misma página Lacoste lanza su tienda online en Argentina La firma francesa Lacoste sigue apostando por reforzar su mercado en Argentina y con ese fin es que acaba de lanzar en dicho país latinoamericano su flagship store online oficial Continuando con Fashion Network Inicia la cuenta regresiva para el Black Friday 2019 en Colombia Colombia se prepara para la edición 2019 del Black Friday el evento de descuentos nacido en Estados Unidos que cada vez toma más impulso en el país Este año la celebración tendrá lugar del 29 de noviembre con rebajas de hasta un 80% Continuamos con la misma página La colombiana Goretti Medina presenta oficialmente su línea infantil Tata Esta semana la casa colombiana Goretti Medina presentó su más reciente colección Fantastic Havana Night con un evento en Barranquilla donde además realizó el lanzamiento de su nueva línea Tata by Goretti Medina para el mercado de las más chicas Tenemos también Lady Gaga protagonizará una cinta de Ridley Scott sobre el crimen de los Gucci Lady Gaga protagonizará una cinta de Ridley Scott sobre el asesinato de Mauricio Gucci un miembro destacado de la familia que creó la famosa marca italiana de moda tras su estelar papel en A Star Is Born informó este viernes el medio especializado Deadline De la misma página Bogotá Fashion Week triplica el número de marcas que se presentarán en su próxima edición 2020 La Cámara de Comercio de Bogotá, entidad organizadora del Bogotá Fashion Week ha anunciado para su próxima edición el panel de diseñadores y marcas más extensos hasta el momento El evento que se celebrará del 5 al 7 de mayo de 2020 presentará 148 marcas colombianas en diferentes categorías de moda Y en nuestra última noticia de Fashion Network y del día Circuito Arte Moda anuncia una nueva edición en Bogotá El evento que fusiona la moda y las artes plásticas anuncia una nueva edición en Bogotá del 6 al 9 de noviembre El circuito Arte Moda se tomará los espacios abiertos de la ciudad para presentar a todo el público las últimas creaciones Hasta aquí las noticias de hoy Los esperamos en nuestra siguiente entrega de noticias sobre moda y belleza Te invitamos a conocer nuestra web www.stylepoint.club para toda la información de moda, belleza y asesoría de imagen Y suscríbete a nuestras redes sociales para inspirarte con fotos, gráficos, videos y mucho más Stylepoint.club, un punto de encuentro entre la moda y la belleza